Iba Olorun, Iba Olofin, Iba Hda, Iba Koda, Iba Babaribo, Acheo. Me traigo la esencia divina del rap con el bembe, de los más grandes del mundo, Tupac y Deni Moré. Me quería matar con él, me quería matar con él, con tu música barata y aquí te traigo un bem. El respeto al paladar, la excelencia en el comer, el buen gusto refinado, la clave lección. Me quería matar con él, me quería matar con él, con tu música barata y aquí te traigo un bem. Porichao con tu bebé, y aquí te traigo un bem. Porichao con ti te vas pa' carecar el agua, te traigo un bem. Cuando afino mi alargada, a la hora de inspirar, te traigo un bem. No necesito una máquina, y aquí te traigo un bem. Señores, que después me tengas que afinar, te traigo un bem. Si esto es lo original, y aquí te traigo un bem. La conciencia en el comer, te traigo un bem. Por eso señores, me quería matar con él, me quería matar con él. Y al sein del monte te darás cuenta, me quería matar con él, me quería matar con él, con tu música barata y aquí te traigo un bem. Voy a irme, niña, no te vayas a enfadar. No tengo dinero, ni lujo pa' impresionar. Amor es lo único que tengo pa' entregar. Si lo quieres bien, y si no, no pasa na'. Antes que decidas, dame tiempo pa' invitarte. Si vienes conmigo esta noche en la rumba, quizás puedas enamorarte. Y de momento traigo melodías pa' embrujarte. Y esta serenata con bem bem pa' dejar que alteria. Y de momento traigo oppressed la última vez. Y este es el mes de fin. Y de momento traigo una lucha de las alto por la fruta. Y de momento traigo Honestly. Si tuviese un esmueye costal. Muchos me dijeron a mí que era dificilísimo enamorarte Pero serenata, ven ve, yo te traje llenita de amor pa' atraparte Tú no te preocupes, yo le pregunté a tu padrino si puedo acercarme Me dijo que sí, que no hay lío siempre que no haya delitos de carne Déjala que baile, pero nunca sola Porque ese detalle nunca se le escapa a los niches que están en la zona No te precipites, ni te desesperes Yo como zomba detrás de ti, cuidando tus bienes El chapaca mestiza que estás, serenata es tu obra Y aquel que no te haya sabido querer, pues que se quede en la cola Y peca tu piel a la mía, que eso me calienta la sangre en la vena Y yo como un loco detrás de ti, me enamoro, nena Sin tu amor no me quedan venas No es dolor, necesito de ella Tócame, siénteme Encuéntrame amor, búcame, no te pierdas Dame ya el amor Haz que esta noche me pierda Dice que te anembe, que tienes a oco, que tienes a nunga De que la nena lo baila, de que le gusta mi rumba Tú me dices, cómo hacemos, señorita, yo no fallo Esto sí soy la noticia, se te unieron los caballos Todo está bien, todo está happy Llegaron los niches del gato a la fiesta Aprendete esta que es una indirecta Pa' ver si nos vemos en la vuelta Dime que en vuelta Llegamos, paramos y quedó y todo el mundo rompió la rutina Sáqueme de esta subasta Que esto salió de la esquina No sé qué hacer con tanto amor Vamos a salir de lo mismo Y vamos a hacer lo mejor Yo sé qué hacer con tanto amor Y ya yo mi Tani ¡Qué situación! Baby ya, baby ya Baby ya, baby ya Baby ya, 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 baby ya Y quítame lo malo, pa' ti, pa' mí, pa' todos. Y quítame lo malo, pa' ti, pa' mí, pa' todos. Bendícelos a todos, positivo, real, nuestro fenómeno. La fuerza ancestral nos protege, agua y bendición haceré. Entro práctico, táctico, metódico, como un bata jurado y melódico. Que no son todos los que están, y de acocan, oricha, los bendice a todos. Vamos a apuñar el hacha del chango, pa' vencer en la batalla. Ponle un poquito de miedo, chumpa, en un salaje de tu hada. Caramelo aleguada, pa' que te abran los caminos. Lleva ya con su agua, te limpia el destino. Cacariña con perfume, paloma a los ojos. Y esta es la receta para tu despojo. Debojame y quítame lo malo, pa' ti, pa' mí, pa' todos. Debojame y quítame lo malo, pa' ti, pa' mí, pa' todos. Quiero eso que merezco, no pido más na'. No, 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 no. Vengo con la bendición de mi mamá. Debojame y quítame lo malo, pa' ti, pa' mí, pa' todos. Debojame y quítame lo malo, pa' ti, pa' mí, pa' todos. ¡Gracias a Dios y a los santos! ¡Gracias a Dios y a los santos! Debojame y quítame lo malo, pa' todos. Debojame y quítame lo malo, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Si tu vas, yo seré como un noble ser, mon amor Si tu vas, déjame escondido entre tu olvido Si tu vas, yo seré como un noble ser, mon amor Si tu vas, déjame escondido entre tu olvido La vida se hace barrer, ya canso life, ya canso cardia Pero la vida sabrá que por tu vida lucharé Prefiero estar en la sombra que en un falso amanecer Prefiero ser parte de tu olvido que viviré en el ayer Mírame, recuérdame, en tu memoria secuéstrame Déjame en un pequeño rincón de tu alma y me conformaré Busco yo el alivio en el reflejo de tus ojos Pero sé que no estás y quedo herido como un lobo Si tu vas, si te vas, yo seré como un noble ser, mon amor Si tu vas, déjame escondido entre tu olvido Si tu vas, si te vas, yo seré como un noble ser, mon amor Si tu vas, si te vas, déjame escondido entre tu olvido Yo sigo anclado en el embrujo de tus ojos Soy vagabundo de tu cuerpo a tu antojo Nena, me dejaste en coma, como arranco de mí tu aroma Si eres eso de tus besos, fue el castigo que dejó tu boca, ves? Ahora se acaba la noche, recoge tu ropa y te vas otra vez Solo me queda en silencio pensando que ahora tú duermes con él Pero prefiero vivir hacia tu modo A que me olvides y quedo herido como un lobo Si tu vas, si te vas, yo seré, yo seré como un noble ser, mon amor Si tu vas, si te vas, déjame escondido entre tu olvido Si tu vas, si te vas, yo seré, yo seré como un noble ser, mon amor Si tu vas, si te vas, déjame escondido entre tu olvido Piensa que lo diga como yo, nadie te va a querer, amor Si te vas, la vida se me va contigo, contigo Si no suposanло, no te va a querer, no te va, no te va, no te va, no te va ό, Siempre te echaré de menos Yo te echaré de menos Claro que se va perder Claro que se va perder Si la haine, je suis tout ça Porque je te vas tu mañana Me iré yo Si tu parles, je serai Au moins nous le seré, mon amour Si tu parles, laisse-moi déjame Escondido en tu olvido Sous-titrage Société Radio-Canada Para perderme contigo No se va a estar naa Aunque lo nuestro es prohibido No se va a estar naa Si de verdad tu me quieres No se va a estar naa Dile a ese loco que espere Ni Gucci, ni Fendi, ni Fran Ni Christian la Butan No tengo mansión en La Habana Ni un Ferrari equivican Si tu me quieres así No se va a estar naa No se va a estar naa No se va a estar naa Dile a ese loco que espere Vamos a escapando a la antigua Aunque lo nuestro es prohibido No se va a estar naa Si de verdad tu me quieres No se va a estar naa Dile a ese loco que espere Dile que me conociste en bicicleta Sin dinero Que tu amor nos regala O me lo he ganado sin cero Esto no es la crisis de novela Que he prohibido el primer beso No los dimos escondido Con sabor a fresa Vamos a abrazarnos En un parque de la Habana Y cuando haya un chancecito Bailaremos en Tropicana Después tu cuenta Le hice loco Que esto es amor a la antigua Canchangreta y Chivichana Tu me amas No se va a estar naa Para perderme contigo No se va a estar naa Aunque lo nuestro es prohibido No se va a estar naa Si de verdad tu me quieres No se va a estar naa Dile a ese loco que espere Dile a ese loco que se espere No, no hace falta mami Lamborghini ni Mercedes Y mucho menos, menos, menos Que te operes Te quiero así Sencillita como eres Sea a ti amigo No, no hace falta naa Si tu y yo Somos tu para cual Señorita No es más feliz el que más tiene Si no es que menos necesita Vamos a escaparnos a la antigua Yo en bicicleta Tu en la parrilla Vamos a atravesar la manigua Porque me aguante que no se falta en tu tía Vamos a escaparnos a la antigua Yo en bicicleta Tu en la parrilla Vamos a atravesar la manigua Porque me aguante que no se falta en tu tía No se va a estar naa Para perderme contigo No se va a estar naa Aunque lo nuestro es prohibido No se va a estar naa Si debes dar tu veniente No se va a estar naa Dile a ese loco que espere No se va a estar naa 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 No hace falta nada Yo quiero que dos copas de humor Nos pongan otra vez a la deriva Y me di despacito todito tu cuerpo Coser con ternura tu pecho en mi pecho Hacer que tu pelo se enrede mi pelo Yo soy costulero y tu mi modelo De coser suavecito toda tu cintura Hilar sin modales toda esta locura Perder el control en esta figura Yo soy alfiler y tu mi costura baby Yo quiero ser el sace de tu amor No quiero hacértelo a la medida Yo quiero que dos copas de humor Nos pongan otra vez a la deriva Quisiera trazarte como cirujano Tu cara, tu cuerpo, tu espacio Mis manos vagando a la zona prohibida Justo a la medida y ahí vamos Tu amor es medicina exacta Soy sastre de tu alma Tomando las medidas de tu corazón No sé que pasa con tu calma Que siempre me desarma Me alarma, me sube y me baja Creo que todo eso es mental Y lo fundamental Es tocarte Yo quiero ser el sastre de tu amor Yo quiero hacértelo a la medida Yo quiero que dos copas de humor Nos pongan otra vez a la deriva Cuando 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 Como Gracias por ver el video. La tierra donde yo nací se lleva por dentro, la tierra donde yo nací se paró en el tiempo, en la tierra donde yo nací lo que se rompe se arregla, en la tierra donde yo nací se reza la virgen de regla. La tierra donde yo nací nunca pierde el brillo, la tierra donde yo nací me hace ser más niño, la tierra donde yo nací huele a azúcar y a café, en la tierra donde yo nací se habla un poco el inglés, ahí en inglés. Trompeme de nuevo el corazón, que solo sabes tú cómo sanarlo. Y volveré, porque siempre se vuelve aunque pasen los años, y volveré al lugar donde siempre tú me has esperado. La mulata que conduce no está en venta, tierra de collaris, tierra de plena, tierra de talento, corre con mis venas, tierra de mojitos, tierra de virtud, tierra que me pena con sabor mi esventud. Y rompeme de nuevo el corazón, que solo sabes tú cómo sanarlo. Y volveré, porque siempre se vuelve aunque pasen los años, y volveré al lugar donde siempre tú me has esperado. ¡Vamos! Y volveré, porque siempre se vuelve aunque pasen los años, y volveré al lugar donde yo nací se vuelve aunque pasen los años, y volveré al lugar donde yo nací. No quiero que me recuerdes Con lágrimas en los ojos Dejémosle a la suerte Curarnos poco a poco Si tú te vas Negando al que conocí Si tú te vas Al menos que seas muy feliz Y aún recuerdo deslizando tu lengua en mi boca Me pediste que te amara y chocamos las copas Boca a las palabras, boca fue la ropa Llegué al punto exacto donde tú te vuelves loca En efectos secundarios perdimos la mente Demasiado tequila, vicio y agua tiente Susurraste a mi oído una, dos, tres veces Hoy vamos a morirme como bien estrés En estos casos, lento avanzo Por si acaso, duermo el paso No quiero cometer otro fracaso Dos son los vasos Y el aroma de tequila en tu boca Hicimos el amor al ritmo de las copas Mi chica no es sencilla, tampoco es la más loca En la que pega, en la que toca Si tú te vas Negando al que conocí Si tú te vas Al menos que seas muy feliz Si te vas No seremos dos Dos en uno repartiéndonos Amor de uno no es amor de dos Si tú te vas ¿Quién quedará por vos? Yo prefiero verte alegre Nunca triste o rico Gente siempre fuerte Aunque la causa del hecho No sea yo Y es evidente Que sola se siente el alma Cuando la abandona la calma Que triste se mueve la nota Cuando tu presencia no alcanza Prefiero tenerte presente A sentir esos besos ausentes Si vas a escapar de mi vida Que seas feliz para siempre Pero si tú te vas Dime cómo quitar De mi cuerpo tus labios prohibidos Dime cómo arrancar A mi corazón tus latidos Si me estoy muriendo Y necesito más Más de tu amor No quiero que me recuerdes No quiero que me recuerdes Con lágrimas en los ojos Lágrimas Dejémosle a la suerte Cuidarnos poco a poco Poco a poco Si tú te vas Dejando al menos que seas muy feliz ¡Suscríbete! 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 Dime cómo arrancar a mi corazón tus latidos Si me estoy muriendo y necesito más Más de tu amor 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 Más de tu amor